Vengo a compartirles un poco de las técnicas que nosotros tenemos para retención de talento, que son las estrategias que hacemos, cuáles son las herramientas que ponemos en práctica para poder justamente esto. Cómo hacemos que la gente que ingrese con nosotros, pues, se quede realmente, pues, esté disfrutando de lo que esté haciendo y que realmente encuentre con nosotros un lugar de crecimiento. Entonces, igual antes de comenzar me presento porque, digo, tenía un buen rato que no entraba a estas reuniones y veo un montón de caras nuevas y un montón de nombres nuevos y no. Posiblemente algunos no me conozcan, pero bueno, yo me llamo Samuel Doran, soy ingeniero en sistemas originalmente. Estudié aquí en Puebla, en la Universidad de las Américas y posteriormente hice un posgrado en administración de empresas también directamente aquí en la Universidad de las Américas. Y desde 2013 fundé Bromio, que ahorita voy a hablar un poquito de la empresa, solo para que lo ubiquen. Fundé la empresa en 2013 y he fungido, pues, un montón de roles. La verdad es que todos los que tengan estudios que estén aquí saben que siempre termino haciendo de todo. Un montón de tareas diferentes que ni siquiera se imaginarían. Pero creo que la parte de dirección y de producción han sido los roles donde principalmente me he desenvuelto. Y bueno, si no habéis escuchado de Bromio, Bromio es una empresa de Puebla. Hacemos juegos para consola. Principalmente eso es como a lo que nos hemos enfocado en los últimos años. Tal vez hayan escuchado de Patabooks, tal vez hayan escuchado de Ragnance of the Rift, que es el juego que les platicaba, que estamos ahorita haciendo la campaña en Kickstarter. Sin embargo, también nos hemos visto muertos en un montón de otros proyectos. Hemos sacado juegos para móviles, que con Shareforce o como Yaoban. Y también hemos trabajado con otros developers nacionales a ayudarlos a llevar sus juegos a consola, como por ejemplo con Mecha Studios, con el juego de Neon City Riders, y también con el equipo de navegante para ayudarlos a llevar Greek a consolas. Y bueno, como les decía, realmente nuestro fuerte es el desarrollo de Ghost, principalmente para consolas, aunque también tenemos experiencia en móviles. Y de un tiempo por acá también nos hemos centrado mucho en la parte de porting. Estuvimos haciendo publishing un rato. Ahorita eso lo tenemos un poco en el stand-by. Y realmente nos empezamos a enfocar un poquito más en porting, en ayudar a equipos a llevar sus juegos a consolas. Aunque a la par siempre estamos haciendo nuestras propias intelectuales. Y ahora sí, entrando un poco al tema, les platico. Estos son los puntos que voy a estar tocando en general. No es muy larga la presentación. Realmente es un poco de cuál es el flujo de trabajo que manejamos para hacer esta retención de talento. Pero resumidos son estos puntos. Primero, tenemos mucha atención al proceso de reclutamiento. Ahorita voy a ir tocando uno por uno en particular. Tratamos de tener muchísima transparencia. Eso es algo que entra con nuestras técnicas de retención y talento. También procuramos dar muchas oportunidades de crecimiento. Esto de hacer sentido al lado del equipo es de lo más importante. Creo que hacemos es como donde más dedicamos recursos para poder hacerlo. Y también la siguiente, tener herramientas para escuchar al equipo y saber cómo están. Y por último, ahí que también lo consideramos parte de nuestra estrategia, es tener más interacción fuera del trabajo. Entonces, ahora sí, entrando un poco a cada uno de estos puntos, como les decía, la primera estrategia que tenemos es tener mucho cuidado en el proceso de reclutamiento. Porque aunque esto ya es el paso anterior, la adquisición de talento, para nosotros desde aquí inicia esta técnica de retención. ¿Por qué? Porque realmente cuando nosotros estamos contratando, tratamos de asegurarnos que la gente que vayamos a contratar tenga valores similares a los que profesamos en la empresa y también entender muy, muy bien cómo se alinea el trabajo. O sea, lo que van a entrar a hacer con nosotros, con sus metas personales. Y se estarán preguntando, bueno, ¿y por qué no? ¿Qué tiene que ver eso con la retención? Que realmente nosotros consideramos que para que la gente pues se quede con nosotros o continúe trabajando con nosotros o que realmente se pueda generar una relación un poco más a largo plazo, que realmente es lo que nosotros buscamos. Siempre procuramos que cuando la gente entre con nosotros, pues buscar que se quede la mayor cantidad de tiempo posible. Creo que eso ayuda un buen a todos los involucrados. Y al momento en que estamos haciendo entrevistas y entrevistando a los diferentes aplicantes, pues tratamos de entender bien cómo la empresa va a estar siendo pues un buen fit para ellos. Si realmente su forma de ser, su forma de trabajo, su experiencia previa nos damos ciertos indicios de que la empresa va a ser un lugar donde realmente van a poder crecer. Si de plano nos damos cuenta que sus intereses están por otro lado completamente o que la empresa no les puede ofrecer algo pues para que realmente ellos disfruten su trabajo o que realmente se alinee con sus objetivos personales, pues simplemente no continuamos con el proceso. Y a qué me refiero esto con metas personales? Por ejemplo, algo que funciona mucho es cuando nos dicen que existe mucho este interés, por ejemplo, de conocer todo el proceso de desarrollo. Eso para nosotros nos hace mucho más porque al ser un equipo relativamente pequeño, siempre la gente que trabaja con nosotros tiene que terminar involucrándose en áreas diferentes. Entonces ahí es como, ah, ok, eso sabemos que es algo que vamos a poder hacer y que siempre está esta constante rotación de proyectos y que también no solo va a ser como, bueno, entro a un proyecto y aprendo del desarrollo, sino que van a estar entrando diferentes proyectos que me van a estar enseñando diferentes partes del desarrollo y por tanto va a estar como satisfecho este interés. Por otro lado, la parte de transparencia. Un de los principios y mucho de los valores que tratamos de profesar dentro de Bromino es eso, es esa transparencia total con la gente que trabaja para nosotros y les pongo ahí un ejemplo muy, muy claro. Nosotros hacemos planeaciones trimestrales, cada tres meses presentamos a todo el equipo, a toda la organización cuáles son los planes que tenemos, cómo se va a estar trabajando, qué es lo que vamos a intentar lograr, por qué se están tratando de buscar ciertos objetivos para que entiendan realmente pues dónde estamos parados, por qué hacemos lo que hacemos y también muy importante cómo lo que ellos están haciendo también repercuten en los planes que se están teniendo. Porque esto lo vemos también como una técnica de retención, pues simplemente consideramos que si las personas realmente se sienten involucradas en el trabajo, que tienen poder, que tienen como decisión sobre lo que se está haciendo, que saben bien qué está pasando, pues existe más este sentimiento de pertenencia y de involucramiento. Y digo igual para que entiendan hasta qué punto llega a ser esa transparencia, pues si llegamos a ser como muy claros inclusive en la cuestión financiera para que sepan como si financieramente estamos bien, si estamos mal, si estamos pasando un momento difícil, si no sé, inclusive hemos llegado a comentar o como oigan realmente hay broncas financieras y estamos tomando X acciones para como para subsistir, ¿no? Porque a pesar de que a veces se podría tomar como algo que oye, no, pues inclusive eso podría agarrar y espantar a la gente y decir como ay no, ya valió. No digo esos por fortuna son casos que no se dan mucho y al contrario, cuando ven que se les tiene a las personas esta confianza para poderles compartir, pues cómo están las cosas hasta en esos apartados que podrían considerarse medio privados entre comillas o que muchas empresas a veces no comparten. Por fortuna he escuchado de varias que también tienen este acercamiento de compartir hasta estos datos, pues ayudan a las personas a sentirse parte de. Por otro lado, nos hemos enfocado mucho en dentro de las posibilidades, dentro de las limitantes que tenemos. Insisto, somos una empresa relativamente pequeña, somos 21 personas actualmente, pues tratamos de tener oportunidades de crecimiento dentro de la misma empresa. ¿A qué nos referimos con eso? Pues que tratamos de seguir todos los apartados de ley como dar prestaciones, tener planes de aumento para que la gente sepa que no es como bueno, ya entraron así y así nos vamos a quedar de aquí para adelante. No, realmente tratamos de estar dando un crecimiento, que vean que hay movimiento, que la empresa nunca está estancada. Y otra importante es que siempre damos oportunidades de cambiar entre equipos y proyectos. Ahí les dejé una pequeña foto de nuestro Slack, donde por reglas e interna todos los espacios de trabajo son abiertos, todos los espacios que están son abiertos y por tanto los miembros de diferentes equipos pueden ir y ver en qué están trabajando los demás equipos. Y si en algún punto les interesa colaborar, pues también poder realizarlo sin tanto problema. Y si depende un poco de las responsabilidades, pero existe esa apertura de hacer el cambio de proyectos o bien dicho, poderse involucrar de alguna forma con los otros proyectos que están trabajando. Y como les decía, uno de los puntos que más hemos estado tratando de reforzar es esto de hacer sentir valorado al equipo. O sea, cada una de las personas nos interesa que cuando estén colaborando con nosotros sepan que el trabajo que hacen es valioso, y que realmente su aportación y su involucramiento es algo que agradecemos. O sea, que toda la organización agradece, pues porque realmente contribuye, no contribuye a todo el desarrollo de los proyectos que se están haciendo y por tanto de la compañía como ente. Ahí les dejo algunas cosas que nosotros hacemos. Ahorita voy a continuar mucho con esto. De hecho, casi todo el resto de la presentación va muy orientada hacia qué herramientas tenemos para hacer esto y también para escuchar al equipo. Ahí les dejo dos ejemplos. Por ejemplo, lo de que en nuestros reportes trimestrales hacemos públicos los logros de los diferentes equipos. Si algún equipo terminó un proyecto determinado, siempre pues les damos el reconocimiento debido en ese momento. Y de igual forma, en cuanto a algún otro, un otro equipo, aunque no sean las reuniones trimestrías, termina algún proyecto, pues tratamos de avisar a toda la organización, pues para que igual puedan festejar ese logro, que está teniendo, aunque sea una sección del equipo. Y también aquí tiene mucho que ver lo del respeto, que dentro de esto tratamos mucho de respetar ese equilibrio entre la vida personal y la empresa. Por ejemplo, no escribimos jamás fuera del horario de trabajo y también jamás pedimos trabajar como fines de semana. Igual el crunch o decir que en general ha sido algo súper esporádico. No hemos tenido que hacer este tipo de malas prácticas siempre que llegamos a caer en crunch, que es rarísimo. Realmente se toma como una falta de planeación y como un error en el manejo de los recursos, como algo que haya sido culpa del equipo. Y insisto, tratamos de mantener eso al mínimo. Creo que en el último año, o sea, en lo que va a este año, lo hemos tenido que hacer un día, un día o dos días. Entonces, o sea, que tengamos que haber hecho algunas horas extra, pero de ahí en fuera lo hemos tratado de mantener al mínimo porque igual eso causa mucho burnout en los miembros y a la larga es súper contraproducente. Estoy seguro que muchos de aquí podrán podrán dar testimonio de esto. Y ahora voy a entrar a platicarles un poquito de las herramientas porque así en la, pues teóricamente suena todo muy padre y muy bonito, pero ajá, cómo, cómo se realiza esto? Cómo podemos hacer que la gente se sienta valorada? También cómo podemos escuchar a las personas? Porque creo que eso es la parte más más complicada. Cómo sabemos que pues las personas que están trabajando con nosotros están contentas, están satisfechas? Cómo podemos tomar acciones para que si alguien no está contento, pues podamos mejorar esa ese sentimiento? Porque eso es lo principal para retener. Así si tuviera que dar una suma de esto, cómo retienes el talento? Es una escuchando y dos tomando acciones para para realmente hacer sentir valor a las personas. De aquí les comparto una una técnica que nosotros hacemos, que es el llevar el único calendario. No se alcanza a ver, pero al lado de del punto uno de todos los que vienen aquí hay un chinch así chiquitito con un color diferente. Nosotros tenemos un canal en Slack en el cual compartimos todos los días. Estás básicamente un stand up de Scrum, como de que hiciste el día anterior, va a ser el día de hoy y si hay algún stoppage. Pero le dimos este twist para poder saber cómo están, cómo está el equipo. Siempre que ponen este estatus, le llamamos, tienen que colocar un chinch con el estado de ánimo o con cómo se sintieron el día, el día anterior. Por ejemplo, aquí este que es como amarillito, es de bien. Ahí me tapo aquí el zoom. Este también, la segunda persona también es de bien. El tercero lo mismo, pero el cuarto es uno verde, que fue un gran día. Manejamos cuatro colores, que es azul, verde, de muy bien, amarillo, bien. Luego tenemos uno como naranja, que es de más o menos, y ya uno rojo, así de fue un mal día. Y posteriormente esta información la vamos nosotros llevando para todo el equipo en un calendario un poquito ya más formal, donde centralizamos la información de todos y así podemos ir entendiendo más o menos cómo está la moral del equipo completo. Si todos están teniendo buenos días, si están empezando a tener malos días o si de plano están habiendo terribles días para muchas personas. Como por ejemplo aquí, yo podría ver este calendario y la persona que obviamente están tapados los nombres que aquí tiene varios puntos rojos, pues ahí sí ya nos acercaríamos. Oye, qué onda, no? Qué? Qué está pasando? Cómo? O sea, qué ha pasado las últimas semanas que estamos cayendo en esto de tener muchos días rojos, no? Y a partir de ahí ya tomaríamos acciones para ver cómo, cómo remediar esto. También esta información es pública para todo el equipo. Esto lo publica nuestra break manager una vez al mes, si no estoy equivocado. Dando un resumen de todo esto y también dando pues hay métricas de no de pues se aumentaron los días buenos, los días malos, los días regulares, el ausentismo, etcétera, para que todo el equipo sepa cómo, cómo estamos en general todos. Y también complementado con esto, tenemos otra técnica que es el happiness metric, que es una entrevista que hacemos de forma trimestral a todos los miembros de la organización donde hacemos tres preguntas muy sencillas, pero que normalmente cada entrevista nos llega a tomar como entre 10 minutos y media hora dependiendo de la persona. Porque pues obviamente es el momento donde el equipo puede realmente decirnos cómo está, decirnos de primera mano y pues un uno a uno, pues realmente cómo va la cosa, las tres preguntas que hacemos es cómo se sienten con respecto a lo que hacen en la empresa, su rol, el uno al cinco, siendo el uno malo, o sea, que no les gusta, que no están contentos, no me dio dos y cinco, pues que están, están contentos o felices con el rol que están teniendo en la empresa. Y obviamente lo más importante es el por qué no, por qué, por qué se sienten así. El segundo punto, lo mismo que el anterior, cómo se sienten, pero con respecto a la empresa, con la misma métrica del uno al cinco y también preguntando por qué no, por qué viene esa, ese sentimiento, o sea, qué lo está causando. Ahí nada más me gustaría aclarar que lo del rol es mucho en las tareas que las personas están haciendo, sus responsabilidades y a la empresa va más con la dirección de la empresa o los esfuerzos que tiene toda la organización. Y el tercer punto que creo que nosotros en el tiempo que íbamos haciendo lo que ya es como unos cuatro años más o menos implementando esta práctica, cuatro o tres años, es el tercer punto, el más complicado, porque a veces a las personas les cuesta trabajo como decir este punto, pero es muy interesante cuando, cuando realmente ya sale, Oye, pues lo que a mí me haría sentir mejor es esto, pero bueno, me adelanté. Esta tercera pregunta que hacemos es que si pudiéramos hacer una sola cosa para que te sintieras mejor trabajando con nosotros, ¿qué sería? Y siempre salen cosas muy variadas. Hay personas que nos dicen desde, Oye, me hace falta un disco duro más grande que ya estoy teniendo compus, hasta cosas como de, Oye, es que cuando entran practicantes no estoy contento con cómo es el onboarding o no estoy contento con cómo se les va enseñando las cosas. O sea, puede ser un espectro súper grande porque es muy subjetivo. cada persona va a tener una, o sea, cosas diferentes que le van a hacer sentirse mucho mejor trabajando, ¿no? ¿Y para qué hacemos esto? En primera nos da una métrica de la moral, digo, el icónico calendar ayuda, pero esto ya es un poco más preciso porque es como capturado en esto nos lleva unos dos o tres días capturarlo. Bueno, depende del tamaño de la organización. Cuando éramos siete, ocho personas nos tomaba un día hacerlo, dos días a lo máximo. Y ahorita que somos 21, pues sí nos llega a tomar casi tres días en la formación, la concentramos y demás. Entonces, es algo muy útil para entender muy bien cómo están las personas de la organización. También algo bien importante es que nos permite tener unos puntos muy importantes para mejorar. O sea, al final lo que nos están diciendo es qué le falta a la empresa para hacer un lugar más deseable para trabajar para cada una de las personas. Y lo curioso es que siempre empiezan a haber muchos puntos en común. Siempre, siempre, siempre como que empiezan a haber ciertas cosas, no? Como oye, falta personal o oye, no están claras las responsabilidades o cosas así, no? Entonces, al ver que se empiezan a repetir, pues es mucho más fácil accionarlo. Y por último, diría yo el más importante es que le muestra al equipo, pues que su estado de ánimo o el cómo están importa. O sea, que importa y es un indicador de éxito de cómo vamos, porque si al final estamos haciendo muchísimo revenue, podría ser más y fantástico, nos está yendo muy bien, pero si estamos haciendo mucho revenue, pero toda la compañía está pues súper insatisfecha con lo que está haciendo y súper insatisfecho con lo que estamos haciendo, pues definitivamente no diríamos que estamos haciendo, que estamos haciendo bien, el éxito para nosotros se mide no solo en la parte financiera, sino también con el que tan satisfecho está el equipo. Y eso retomando el tema principal, es también una forma importante, una forma muy útil de poder nosotros mantener esta retención de talento. Otra práctica que hacemos es la parte de Q2. No sé si alguien lo haya escuchado, pero es básicamente como dar reconocimientos a las personas por su trabajo. Esto no lo hacemos nosotros directamente, bien dicho, no es algo que digamos que la parte administrativa de la empresa haga, sino es un esfuerzo interno de todos por poder reconocer el trabajo que hacen los demás miembros del equipo. Lo que hacemos es que anteriormente hacíamos sesiones donde ya teníamos ciertos ciertas tarjetitas como la que ven aquí con el Chips preparadas y donde simplemente ponían quién la hacía, quién la estaba redactando, para quién y listo. Y hacíamos estas sesiones cada equis tiempo. Pero ahorita lo que tratamos de hacer fue utilizar una herramienta que se llama, ay, se me olvidó completamente el nombre, MADR, creo que se llama, que nos invita, bueno, que invita a toda la organización todos los viernes a dar cudos a todos, a los compañeros de trabajo para poder agradecerles por lo que sea que están ayudando o contribuyendo. Y eso también le muestra a la gente, le muestra a todos los miembros del equipo que su trabajo es reconocido, no solamente por la parte administrativa, sino también por sus compañeros. Y pues que su esfuerzo y lo que contribuyen está impactando a muchas más personas. Y bueno, eso es básicamente todo por la parte de acciones concretas, de estrategias que tomamos. Algo que nosotros actualmente estamos viendo para tratar de expandir esto, para aumentar la retención, que por fortuna la hemos mantenido bastante alta los últimos años, es en primera tratar de implementar career paths mucho más, más claros. Si alguien no había escuchado esto, tiene que ver con básicamente una ruta de crecimiento para las personas, de dónde están y dónde quieren estar en los años. Y qué vas a ir haciendo tú para que esa persona vaya adquiriendo los conocimientos necesarios para llegar a ese punto donde desea estar. Obviamente alineando intereses personales de las personas con los intereses de la empresa. Alinear como esa carrera dentro de la empresa, con las necesidades de la empresa y con los intereses de cada uno de los de los miembros del equipo. Y otro más que queremos hacer es tratar de realizar estos capines metric porque son súper valiosos para nosotros de forma más continua. Pero como les comento, son una empresa bastante pequeña, relativamente pequeña. Entonces a veces encontrar tiempo para hacer este tipo de labores, pues se vuelve algo algo más complicado. Bueno, ya nada más para terminar algo que también tratamos de hacer. Y creo que tiene que ver con generar este sentido de pertenencia que al final del día es una buena técnica de retención. Es también tener interacciones fuera del trabajo. Esto con la pandemia se volvió súper complicado y en algún momento tuve oportunidad de hablar con otros líderes de estudios. Y me comentaban que era lo mismo. ¿Cómo llevas esta interacción que muchas veces se podía hacer en corto en la oficina y poder realizar actividades con el equipo? Y así como lo llevas a la parte digital, pues se volvió bastante complicado. Justamente sabes que tuve oportunidad de platicar con otros líderes. Inclusive me dieron ideas súper padres de cosas que ellos hacen, pero la que yo les puedo compartir y que hemos hecho y que nos ha servido bastante bien es tratar de hacer algunos viernes sesiones de integración con todos, como simplemente platicar o de repente jugar a lo como Arctic Phone. O el problema es que entre más crece la organización, más difícil se vuelve a encontrar cosas que puedan involucrar a todos. Pero de esa forma tratamos también de subsanar un poco de esa comunicación que se pierde o esa interacción que se pierde cara a cara que antes teníamos cuando los equipos estaban ubicados. Y pues bueno, prácticamente sería todo. Me parece que todavía queda un poco de tiempo y me gustaría así aprovecharlo para... También ahorita Paco nos dirá mejor. Por eso me gustaría escuchar cualquier duda o cualquier contribución. Como inicié diciendo, realmente esto va más como de mi experiencia en la empresa directamente investigando, estudiando. Pero estoy seguro que muchos también han de tener otras técnicas que utilizan y creo que estaría muy chido también poder escuchar. Y pues obviamente les agradezco a todos también por su tema. Muchísimas gracias, Amir. Muy buen tema, la verdad. Le pedimos a Samir que nos compartiera este tema porque en alguna sesión que tuvimos algunos nos platicó de todo esto. La verdad, se nos hizo bastante bueno. Entonces, la intención era poder compartir con más personas. La verdad, yo me llevo a... Ya... Ya encontré algunas cosas. Ya encontré la Matter App, ¿no? Es una de ellas. Me la llevo para ver cómo... Ya vi que se integra con Slack, ¿no? Entonces, es que se ve bastante bien. Voy a checar y algunas de las otras cosas que aquí platicas. Muy bueno. Me encantaría abrir el micrófono para ver quién tenga alguna duda, a lo mejor en específico, de cómo integran algo. Si ustedes tienen alguna otra manera de cómo lo hacen con su equipo y qué les ha funcionado y que quieran compartir, también eso estaría excelente. No sé quién quisiera compartir un poco o incluso reflexionar sobre algo de lo que ya compartió Samir. ¿Alguien? ¿Alguno? Andamos muy callados. Pena, díganos cómo le hacen a ustedes. Exacto. Emanuel, sé que él siempre tiene varias... Él les analiza mucho el trabajo en equipo y demás. ¿Tú qué nos puedes compartir? ¿Cómo viste esto, Samir? ¿Tú cómo lo has llevado? ¿Qué andando aquí muteado? Porque tengo los ventiladores muy cerca, hace mucho calor por acá. Si se oye ruido, avísame y veo qué hago. No, estuve fascinado. O sea, muchas de las cosas que ustedes han... Que platicaste, las hemos implementado en distintos estudios cuando estábamos en software y luego cuando nos fuimos a juegos y en este estudio que volvamos a hacer en el 2020. Es muy, muy importante. A veces, muchas veces como que cuestionamos de... No sé, o sea, yo soy de los líderes, yo impongo las cosas a los demás y mucho viene de escuchar, sobre todo dedicarse tiempo a escuchar a los demás. Y me fascinó. O sea, simplemente que otros estudios también lo hagan así. Al menos, bueno, yo cuando me tocó trabajar en un ambiente industrializado no era nada de espacio de escuchar tu opinión o de lo que creías, etc. Entonces creo que eso es muy importante, que dijeras para qué son las cosas, o sea, por qué hacemos esto, a dónde queremos llegar, lo de los cuartos, que tenga una fuerte importancia la parte financiera, pero también la parte emocional. Es algo de lo que he trabajado algunos años recientes y lo veo muy necesario. Yo sí tendría una pregunta. Por ejemplo, nosotros tenemos un relajo con que tenemos personas en India, que es un tema ahí como ético, que me gustaría que estuvieran más personas en México, pero es diferente trabajar con personas en India, en Arabia, en Europa. El tema, por ejemplo, de prestaciones de ley, que es muy importante, muy necesario. Si trabajan con publishers extranjeros, etc., ¿cómo lo median? ¿Cómo median que las prestaciones de ley en México, quizás con algunos clientes, con un ambiente internacional? O te voy a decir algo, ¿no? Te quitan cierta competitividad o también son diferentes en cada país. ¿Cómo han trabajado eso ustedes? Yo no podría decir mucho, honestamente. Siempre hemos trabajado con equipos nacionales. Sí nos ha tocado trabajar con publishers extranjeros, pero realmente nunca nos ha tocado tener que emplear, o sea, contratar a alguien fuera del país. Entonces no tendría ni idea. De hecho, creo que sería un tema interesante para otros que sí tengan este problema. Yo no tengo ni idea de cómo lo manejaría. Es como sería cosa de investigar cómo funciona ahí internamente dentro de cada uno de los países. Va, gracias. Sí, es un reto para nosotros nuevo. Por ejemplo, nosotros el tema de las prestaciones, pues, por ejemplo, no les damos IMSS, pero les damos un cero de gastos médicos mayores. Entonces, que eso desde que empecé mi carrera profesional siempre ha sido un tema. O sea, el IMSS tiene sus temas de calidad y atención, etcétera. Entonces preferimos que se hagan una atención privada, pero eso también te mete en ciertas cosas porque, oye, no das prestaciones de ley. Entonces lo abro aquí al debate porque la confianza que tenemos, pues sí es como un tema que tenemos. Mis socios extranjeros no entienden lo que significa las prestaciones mexicanas. Entonces tengo ese debate constantemente y bueno, creo que es un caso particular, pero que haya un estudio tan reconocido como el de ustedes con estos principios. La verdad a mí me deja muy, muy contento y no tengo mucho más que aportar. Creo que cada estudio tiene sus situaciones, los que van empezando, los que ya tienen tratos con publicaciones internacionales. Creo que esta es una muy buena base a darse oportunidad en nuestros estudios de escuchar, de tener unos buenos valores. Estuve hace un rato escuchando un podcast sobre los valores, no nada más es pues esos temas éticos y morales, sino por qué hacemos las cosas, a dónde vamos a ir juntos, la visión a cierto tiempo, porque hay personas que son un poco más futuristas, quizás nosotros al cinco años vamos a llegar acá. Hay personas más ejecutoras, más de administración legal, etcétera. Entonces cuando hace ser un reto para nosotros, no, cuando el tema de la retención, cuando las distintas personalidades, las distintas formas de trabajar se alinean, se hace magia y a veces si batallamos un poquito nosotros y a veces el equipo está súper sincronizado, etcétera. Les puedo platicar de que hoy recibí la noticia de que una persona muy importante va a dejar el equipo y pues naturalmente esto me me pone a actuar a qué pudimos haber hecho mejor. A veces que la gente se vaya es algo sano, es algo normal, es algo esperado, pero si pudiste haber hecho algo, pues hay que hacerlo, pero a veces tenemos que crecer, tenemos que cerrar ciclos. Quería dejar ese nada más como ese mensaje y por eso hay que medir mucho la parte de la retención. Hay como números sanos y quizás no tan sanos. Si tu retención es X por ciento y de pronto, como tú lo mencionaste, me encantó esto de estamos pasando por una situación difícil. Nos pasó eso a finales del año pasado, que cierta industria en la que estábamos, que era la de los juegos de mesa digitales por todo el tema de China, etcétera fallo. Es una charla larga, pero prácticamente tuvimos que cerrar esa línea de trabajo y nos movió el tapete muchísimo y fue comunicarlo y fue tomar decisiones y fue hablar con la gente y hacer los partícipes. Y ahí vamos saliendo de este pequeño bache y la forma en que tú lo mencionaste, pues me fascinó muchas veces. Acabo de tener también una reunión con un unos socios en Brasil y me dijeron no es que todo secreto, no hay que decirle al cliente, no al contrario, nosotros hemos sido de una excesiva transparencia. Creo que en un exceso incluso estamos buscando ese punto medio entre cual la transparencia correcta, pero hallándola creo que te da muchos puntos positivos en tu organización. Cuando las cosas son abiertas de una manera controlada, todos nos sentimos mejor, todas las personas se involucran más y creo que es eso, ir hallando como tu cultura. Cuando crecen los equipos, como lo mencionaste también, van cambiando ciertas maneras. De pronto ya no saben lo que están haciendo los demás, ya no hay esa oportunidad de convivir tanto. Por ejemplo, lo que hacemos nosotros también son los viernes de tacos, pero de pronto tenemos un problema X y ya no hacemos los viernes de tacos cada mes y van dos meses que no se hacen. Entonces creo que asignar una persona a esto que hay unos que le llaman el happiness officer y hay distintas como como sugerencias. Yo me llevo algunas que tú mencionaste que no había aplicado por acá y inmediatamente les voy a hablar con mi equipo. Creo que hay que ser disciplinados en esto. a veces incluso nosotros como humanos nos ponemos a atender otras cosas y no nos ponemos a medirnos que también nos sentimos o simplemente nos dedicamos tiempo a las acciones. Entonces me llevo como un recordatorio de si es cierto, no todo es dinero, no todo es X asunto. Sentirnos bien haciendo lo que hacemos definitivamente tenemos que dedicarle tiempo. Entonces me llevo mucha tarea y me voy muy contento. Genial, qué chido saber que... Gracias, muy buen feedback, muy buen feedback, Manuel. Alguien más que tenga algo que quiera compartir, cómo manejan ustedes en sus equipos, qué ven, qué de las herramientas ven que Samir nos compartió, que son buenas o que ustedes creen que podríamos compartir con los demás. Como les decía, yo ahorita ya con lo que hizo de análisis a mí, yo ya me llevo, no? Varias cosas que creo que puedo implementar muy bien. Nosotros somos buenos para la parte aquí en One Simple Bien de llevar el seguimiento de los proyectos. Tenemos una herramienta en línea de Project Management que se llama Teamwork, es el que utilizamos donde vemos por proyecto y horas y las personas que está asignado a quien y demás. Usamos Slack, no? Para chat y usamos Discord para poder tener estas pláticas. También nosotros usamos, hacemos este una vez al mes, tenemos, bueno, todas las semanas tenemos los avisos parroquiales, se llaman para estar viendo en qué estamos trabajando cada quien, que está haciendo y avances y demás. Y luego cada cinco semanas tenemos este, que también antes era diferente porque pues estábamos ahí presenciales. Ahora estamos tratando de hacer reuniones cada dos meses donde les, donde el estudio pague a los que tenemos también foráneos y los traiga aquí también. Entonces este, pues bueno, hay varias, hay varias estrategias que cada uno de nosotros usamos, pero sin duda creo que se nos podemos complementar. yo ya, pues digo, ya me llevo unas de Samir. ¿Quién más de ustedes puede aquí compartir? Por ejemplo, dice Luis Alejandro, dice nosotros también tenemos avisos parroquiales cada viernes, pero partícanos un poco más, Luis, qué es el tipo de cosas que hacen ustedes? Los avisos que manejan, cómo los manejan o qué nos puedes compartir? Un gusto. Bueno, a las 12 del día, los viernes, es básicamente la entrega de resultados. Estamos publicando todo lo que hicimos en ese, en esa semana. Este, cada quien, cada equipo tiene una presentación y ahí hablamos de las dificultades, de las cosas que nos salieron bien, las cosas que fallaron y tenemos feedback de la demás persona, la demás equipo, no sé cómo qué, qué podemos mejorar respecto a cada equipo y este, el director, este, al final, tomó la palabra y empezó a dar esta visión, alguna charla motivacional de cómo vamos, este, cuáles son los proyectos que se asesinan. Si hay, por ejemplo, una nueva persona que se integró en esa semana, pues ahí es donde aprovechamos el tiempo para presentarla. Este, si hay, por ejemplo, alguien que se va, pues también ahí es cuando, este, lo despedimos y pues tomamos el tiempo de agradecerle en público todo lo que ha hecho. Este, qué más, también tenemos, a veces vamos a, a lugares para comer pizza en ese tiempo. Este, vamos a algún lugar donde hay que ir, comemos pizza, nos salimos y nos tomamos prácticamente toda la tarde ese viernes, al menos una vez cada, cada mes o cada dos meses. y nos ha funcionado bastante porque pues ya nos, nos da como esta hábito de estar presentando las cosas de manera, pues precisa y resumida para que cualquier persona se pueda integrar y por ejemplo los nuevos ya saben de qué va cada proyecto que vamos. Entonces eso ayuda mucho al onboarding este de una manera con más de broadcasting y entonces nada, creo que es una buena práctica y si además los más estudios quieren implementarlo, pues adelante está, está muy padre. bien, bien, ok, gracias por compartir Luis y sin duda, sin duda bastante bueno, son buenas esas cosas, creo que ya es algo que se está escandarizando en la industria, es chistoso, ¿no? porque hemos tenido sesiones donde no es que los estudios no saben pagar y que luego les quedan mal y que quién sabe tantas cosas, ahorita todo el movimiento que están haciendo los de, los de Bauer, que si hay que hacer una lista negra y lista blanca y que se canta tantas cosas, pero cuando nos ponemos a ver también encontramos que hay muchos estudios que estamos tratando de generar también algo ya que es una, es un estándar de industria de cómo tratamos a la gente, cómo le damos seguimiento, cómo generamos esta unión que ahorita platicando con varios de ustedes, pues es algo que ya vemos que tenemos, no? esto de los, de las convivencias, de los tacos, no? en el caso de Manuel con, con Luis es de la pizza, este Samir, no sé, serán, este que son en, en Puebla que hay este pipuchos o panuchos o no sé qué sea, pero este, entonces, bueno, eh, creo que estandarizar este tipo de cosas, darnos cuenta que es algo que tenemos, también nos empieza a unir como industria, sí, acá Emanuel también pone que, que hacen retrospectiva, obviamente los, las, los famosos este postmortems, no? también es algo como muy típico de la industria retrospectiva, ellos lo hacen de manera quincenal, de acuerdo al Scrum y uno, uno cada one on one cada mes de preferencia, ahora le cada mes está chido, el plan mensual se comparte en público, estamos fallando en que no lo hacemos a tiempo, ya es once y todavía no lo compartimos, bueno, pagar a tiempo es clave, ándale, eso también pagar a tiempo, es, eso sí o sí se tiene que hacer, aunque no tengas bar. Muy bien Héctor, que tiene algunas preguntas para ti, Samuel, muy bien, échale Héctor. Hola, hola, disculpa la, de hecho entré tarde, disculpen, pero es que estaba en la retrospectiva, de hecho, de, de, de otro proyecto en el que estoy trabajando, Entonces, tal vez una de estas ya la, la resolviste, en, pero me, me llamó muchísimo la atención, bueno, gracias por la plática, y me llamó muchísimo la atención el Nico Nico Calendar, no lo había de hecho nunca pensado, por más raro que suene, o sea, generalmente les preguntamos, ¿no? ¿Cómo están? No sé qué, pero como llevarse, como conteo, en, mi duda es, me dijiste, dijiste que es como que público para todos, ¿no? En, no hay como alguna clase de, no sé, tal vez para los nuevos o algo así, como presión social, de no contestar con honestidad, como se han sentido, no han tenido que lidiar con eso o algo así. Esa es una excelente pregunta, eh, bueno, en primera si es, si es público, porque lo manejamos, manejamos en el canal de estatus, que para nosotros el canal de estatus es para, como una forma de tener centralizados los daily, daily stand up de todos los equipos, entonces, lo único que les pedimos es que en el punto uno, o sea, con el que trabajaron, que trabajaste ayer, les pedimos que ahí justamente pongan su estado de ánimo del día anterior, y es solamente poner un, un chimp de un color específico dependiendo la, el estado de ánimo, entonces, creo que ahí se puede prestar un poco más a tener la confianza de decir, no estoy bien porque ni siquiera entran en detalle, solo es un, no me encuentro muy bien, o fue un buen día, o fue un mal día, o de plano, no, este, no sé, estuvo bien o estuvo muy mal, lo que sí me he dado cuenta es que, por ejemplo, si de repente yo reviso el único calendario de todo el último trimestre, o los últimos dos meses, y luego tenemos la sesión uno a uno en el happiness metric, usualmente se refleja, o sea, se refleja que si la persona tuvo muchos días rojos, o muchos días malos, se refleja al momento que estamos hablando, porque ya ahí entramos en detalle, no es como, oye, sí, la verdad es que no me he estado sintiendo bien por tal, tal, tal y tal, este apartado, y creo que es hasta ese punto donde se puede como realmente abarcar esas inquietudes, creo que por eso está bien tener estos dos enfoques, no, como primero en el icónico calendar, poder saber bien como, como estás sin entrar en detalles, sin decir mucho, sin nada, no, que de hecho hay personas que luego sí comparten, como ponen el chinch rojo de que estoy mal y ponen como, ay, me duele la panza o, o, ay, no, este, no sé, otra vez no tengo internet, cosas, y hay, hay miembros del equipo que sí, pues se animan a poner ahí, porque no están bien, o porque están bien, como algunos ponen gran día y ya luego ponen como, no sé, vea ya nos aprobaron tal cosa, no? Entonces en ese apartado del icónico calendar, yo siento que es más difícil que no quieran compartir o que no se quieran abrir, porque tampoco es que se da mucha información, tampoco es que tienes que decir mucho del, el por qué estás así. Y ya que llegamos al happiness metric, sí se puede dar como esta, como esta apertura de hablar las cosas, pero siento que tuvimos como antesala, por así decirlo, el icónico calendar, el poder uno mismo así hacerse consciente, porque creo que esa es la parte más importante que si también no nos acostumbramos o acostumbramos a todo nuestro equipo y nosotros mismos a realmente reflexionar como, como estoy, o sea, hacernos conscientes de estoy bien, estoy mal, cómo me siento, no? Es una pregunta que muchas veces tal vez muchos no nos hacemos, pero cuando ya viene metido en el proceso de trabajo y realmente al inicio del día tienes que sentar y decir, como, como estuvo ayer, como me sentí, como qué pasa, no? Ahí es donde empezamos a hacer la reflexión y donde creo que se empieza a dar como la magia detrás de todo esto. No sé si quedó así, o sea, si respondí la pregunta. No, sí, está bien, sí, igual la otra es, eh, gracias, este, la otra pregunta, eh, no estaba muy seguro de hacerlo porque pues digo llegué tarde, pero si también mencionaste que si ustedes hacen la retrospectiva de Scrums y si crees que eso también ayuda a la retención, no? porque a cierto punto pues ahí muchos pues ponen, no? Qué aprendieron, qué mejorar, etcétera. Pues nada más para saber si la mencionaste y por ejemplo en el proyecto en el que estoy, además de drag, este usan Miro en el que es como un calendario, como donde ponen como si fueran stickers, no? Qué hicimos bien, qué hicimos mal y ponen ahí sus emojis y todo. Entonces no, no más para recomendarla por si alguien no la usa. Sí, gran recomendación. Eh, lo de la retrospectiva no lo mencioné porque creo que eso, eso va un poquito más orientado, al menos para nosotros hacia la mejora continua en el sentido del proceso de trabajo, como de cómo somos más rápidos, cómo somos, cómo somos, cómo hacemos mejor las cosas. Y siento que esta parte del Nico Nico Calendar lleva un poquito más hacia el nivel emocional de cada uno de los miembros del equipo, como cómo estás tú? O sea, no tanto de cómo, cómo estuvo todo el proyecto y qué salió bien y qué salió mal, sino es en cualquier día cómo estás tú como persona, cómo te sientes? Estás bien? Estás mal? Qué pasa? Pero creo que ahora que lo estoy reflexionando, pues sí, también puede ser una buena oportunidad para entender al equipo, porque si de repente estamos a media retrospectiva y hay un montón de cosas rojas, es como ok, aquí algo no salió muy bien y aquí hay muchas cosas a mejorar. Y de lo que decías de Miro, también justamente lo usamos para algunas prácticas de management 3.0, que igual siento que han contribuido mucho a la retención y justo para las retrospectivas. Entonces también yo doy, doy mi recomendación de Miro. Es una herramienta súper útil para para ese tipo de prácticas. Gracias, gracias. Muy bien, gracias por las preguntas, Héctor, y por las respuestas a mí. Aquí va algunos ya Luis y Víctor ya se retiraron, pero que muchas gracias, que muy buena la plática. De hecho, también tú me comentabas, Samir, que como a la media tú te tienes que retirar, verdad? Sí, exacto. Sí, bien, pues muchachos, no sé, este muchachos, no sé si hay alguna otra duda, comentario, sino dar las gracias a Samir y pasar también a Open Mic, no? Ahora sí de lo que quieran platicar o no sé si tengan alguna otra duda o cosa que algo que quieran compartir sobre su estudio. Ahorita viendo cómo trabaja Bromio, que es de los estudios estables que tenemos aquí en el país y ya no sé cómo nos compartió algo que ustedes también tengan, que quieran compartir o que quieran preguntar, no? Algunos de hacia él o algunos de los demás que estamos también aquí en la sesión. Pues obviamente para eso está, para eso estamos, para eso es la de este tipo de sesiones, no? Pero si no, dejo abierto el Open Mic y ahora sí que lo que quieran. Muchísimas gracias a mí por, por tu plática. Pero antes de continuar, les parece que vamos a la cámara para tomar una foto de la sesión para que aparezca en redes para los que tengan oportunidad. Este un segundito activa en su cámara y tomamos una foto ahí. Este para que se vea la presencia. Ahí se dan una peinadita. Sonrientes todos. Muy bien. Vamos a dar unos dos segunditos más para los que alcancen. Tres, dos, uno. Otra. Tres, dos, uno. Muchas gracias a todos. Así se oye como el, el clic.